Durante el crepúsculo de Boston abordamos el tren de la Bohemia. Y fue en la bahía de Boston donde nos dimos un beso, tan largo que duró casi un año o un siglo. Besos que en la penumbra de Patagonia y el cerrazón de San Francisco fueron mezcla de pasta y carne asada, al pastor, a la carte y al dente. Y de aquellos besos que duraron siglos, nacieron dos canciones y versos. Primero hubo oscuridad, luego luz. Mi guitarra se convirtió en palabras, sus cuerdas en sílabas y sus notas en rimas.